¿Qué es el triángulo ofensivo? Me dedico a contribuir a Drupal cuando puedo y a hablar en eventos sobre Drupal. Yo vengo a hablar de mis dos pasiones, que son el baloncesto y Drupal, no en ese orden siempre. ¿Alguien conoce a este señor? ¿Quién es? No eres tú, no eres tú. Este señor es Michael Jordan, que algunos lo conocerán por ser el mejor jugador de todos los tiempos. En el mundo del baloncesto y muchas veces la gente se olvida de lo que hay detrás, de que hay un deporte en equipo, como hemos hablado del tema de comunidad, de que esto es todos poniendo nuestro granito de arena, conseguimos los objetivos y nos olvidamos de lo que es la táctica. Yo vengo a hablar aquí del triángulo ofensivo, que es una táctica que se inventó un profesor universitario que luego trabajó para los Bulls de Michael Jordan y que consiguió darle los seis títulos que ganaron. Esta táctica se llama el triángulo ofensivo, que consiste en, según cómo se dispone, los jugadores forman diversos triángulos de manera que abren espacios y permiten mejor circulación de balón. Y mis amigos y mis amigas nunca quieren escucharme hablar de esto, así que he aprovechado este juego y ya paso a lo de verdad, a drupalear. Este es Phil Jackson, el entrenador que inculcó esto. Y esto del triángulo viene un poco por tres ideas, ¿vale? Yo lo que he buscado es contaros tres ideas para que veáis cómo se desarrolla con Drupal. ¿Quién ha usado Drupal antes? Manos arriba. ¿Quién ha usado Drupal 8 antes? Menos manos. ¿Quién ha programado con Drupal 7 o anteriores? Algunas manos. ¿Y con Drupal 8? Uno. Bien. Vale, pues entonces, genial. Porque lo que yo quiero es dar unas pinceladas para que veáis a qué huele el código en Drupal 8. ¿Vale? De manera que, no sé. ¿Quién tiene una buena imagen del código de Drupal? ¿A quién le parece que eso es del user? ¿No? Ah, del 7 o del 8. Buena pregunta. Vale, no. Muchas veces, yo por ejemplo, me pasaba a mí, antes de que empecé, voy a empezar declarándome culpable, que yo siempre tenía un poco, era como, no, el PHP, eso no es programar. Era como, siempre se ha tenido un poco de, ¿sabes? Esa gente, ¿no? Y la verdad es que lo que yo quiero es que veáis cómo se puede hacer código y cómo ese código es legible, cómo ya no estamos hablando del PHP de los 90, sino que esto ha evolucionado un montón. ¿Vale? Y con eso paso a los preliminares. Los preliminares, lo que quiero contar es qué necesitamos para hacer un módulo con Drupal. Y para crear un módulo en Drupal es tan sencillo como crear un archivo que se llama .info.yaml con extensión .info.yaml que es un formato YAML que ha hablado antes José Luis antes donde le decimos el nombre del módulo que estamos haciendo y le decimos que eso es un módulo porque podría ser un tema, podría ser otro tipo de componente. Y le decimos la versión que va a utilizar que en este caso es Drupal 8. Yo pensaba enseñaros cosas en vivo que me temo que va a ser imposible por el tema del portátil os lo vais a tener que creer cuando tú coges esto y tú creas una carpeta en tu carpeta módules creas una carpeta NVA creas una carpeta con este nombre y este archivo y tú ya cuando te vas a la página de extender ya te aparece ahí la instalación de Drupal. Ya te aparece para instalar el módulo en Drupal. ¿Vale? Entonces eso es solo para... Ya tenemos un módulo y ahora vamos a empezar a hacer código encima de... Vamos a hacer código que haga cosas. ¿Vale? Entonces voy a hablar de tres conceptos y el primero de ellos son los plugins que ha rozado José Luis antes. ¿Vale? Los plugins no son más que pequeñas piezas de funcionalidad que se autodescubren y que se pueden intercambiar. Y aquellos que se agrupan... O sea, aquellos que ofrecen similidades parecidas pues se llama que es un tipo de plugin. ¿Vale? Y el ejemplo más sencillo de esto es un bloque. ¿No? O sea, todos... Si habéis visto Drupal antes vosotros podéis añadir... Tenéis ciertas regiones definidas en vuestro tema y tal y podéis colocar bloques y ahora coloco este bloque en la izquierda. No, no, no. No me gusta. Lo paso a la derecha. Puedes mover cosas alrededor. ¿Vale? Pues los bloques son un tipo de plugin. Hay muchos tipos. Por ejemplo, los bloques mismos. Los tipos de campos que hay. Son plugins también en Drupal 8. El cómo se formatean esos son Drupal 8. El formulario de creación de esos campos también son plugins. La validación. Restricciones de validación también son plugins o cualquier cosa para integraros con Vue. ¿Alguien ha usado Vue? ¿Conoce Vue? Que levante la mano quien ha usado Vue. Vale, pues Vue es un módulo que antes era un módulo contribuido. Ahora es un módulo que ya viene con el core, como ha explicado José Luis, con el cual tú puedes crear listados. Y cuando digo listados, son listados de todo tipo que a lo mejor luego se pintan de forma que no son un listado. Por ejemplo, un calendario se podría construir con Vue haciendo cuatro clics. Entonces, vamos a ver nuestro primer plugin. ¿Se ve bien al fondo? ¿Sí? ¿Se lee? Vale. Vale, pues esto es algo con funcionalidad ya que puedes copiar en tu sitio y esto ya hace algo. Con no demasiadas líneas de código. Entonces, hemos dicho que son plugins. Al final los plugins se traducen en clases. ¿Quién conoce programación orientada a objetos? Casi todos. Vale, pues al final son clases y esas clases lo que hacen es que extienden de alguna a otra clase y con eso ya creamos nuestro bloque. Los plugins tienen anotaciones que en PHP no se soportan de forma nativa. Entonces, son en forma de comentario lo cual si cometes un error puede ser divertido de encontrar. Pero básicamente es eso. Es decir, que esto es un bloque que tiene esta idea y que va a tener este título cuando lo muestren las páginas de administración y se va a agrupar dentro de categorías de manera que cuando yo vaya buscando mis bloques pues pueda filtrar por lo que estoy buscando. Estas clases tienen un método estático para construirlas y tienen un método que se llama build que lo que hace es devolver lo que vamos a mostrar. En Drupal, si habéis hecho Drupal SIDE antes habéis programado con Drupal SIDE antes o con Drupal 8 se mantiene hay un concepto que se llama los render arrays que además cuando tú vas a pintar algo no devuelves directamente el HTML sino que devuelves arrays donde tú le dices el tip como tipos de estructuras que vas a pintar y los datos que vas a pintar y luego ya habrá una plantilla que se encargará de hacer eso. En esa parte yo no voy a entrar hoy sino simplemente en cómo pintamos. en este caso estoy devolviendo un elemento markup que esto es para devolver HTML tal cual y estoy devolviendo una cadena. Entonces cuando yo ponga este bloque en mi página que no voy a poder hacer lo que hace es que me pinta un bloque y me muestra esa cadena. ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? ¿Mola? ¿No mola? ¿Nos volvemos a Drupal 6? No. Entonces este es el primer concepto que quería contar. El segundo es el concepto de servicios. ¿Alguien ha utilizado Symfony? Vale, veo algunas manos. En Drupal 8 como ha dicho José Luis se ha incorporado Symfony y esto permite que para empezar cuando alguien que viene del mundo Symfony ve un Drupal 8 pues por lo menos se va a sentir menos perdido. Antes había algo que se conoce como Drupalismos que todo se construía ahí y digamos que la curva de aprendizaje era muy grande. Ahora gente que venga del mundo PHP puede digamos pillarle el rollo a Drupal mucho antes y sacarle partido. Entonces esto es un concepto que en verdad no es de Drupal 8 sino que es un concepto de Symfony y los servicios son cualquier clase de objeto que realiza una funcionalidad así muy abstracto. ¿Por qué? Porque puede ser cualquier cosa. Como cuando hablamos de un ordenador con Linux tú dices un servicio es un demonio que se encarga de yo qué sé de escuchar de enviar correos. Pues es algo que tiene un propósito muy específico digamos y estos servicios se utilizan en toda tu aplicación cada vez que necesitas esa funcionalidad. O sea, cada vez que tú quieres mandar un correo pues obtendrás obtendrás el servicio de enviar correos y lo utilizarás y ya está. No tiene más. ¿Cómo se desarrolla un servicio? Pues es tan fácil como crear una clase. Entonces, esto no necesita ni heredar de nada y lo que tenemos que hacer es añadir los métodos que queramos. En este caso yo había creado un servicio que se va a la página de la NBA.com que tiene una API sin documentar ni nada pero al final se sacan las cosas y te permite sacar los resultados de los partidos. Entonces, puedes mostrar los resultados en tiempo real. Y no quiero entrar en cómo parseo lo que me devuelve porque es un poco no está ni documentado y no es muy obvio pero bueno. Entonces, al final lo que yo quiero es que me devuelva el equipo 1 lleva tantos puntos el equipo 2 lleva tantos puntos ¿vale? Y eso es mi servicio. O sea, ¿cuál es mi funcionalidad? Pues bajarme datos de NBA.com ¿Cómo engancho yo esta clase para desde que cualquier sitio de mi aplicación en Drupal 8 se pueda utilizar? Pues necesito declarar un archivo service.yaml que igual que el yaml que hemos visto para definir un módulo y los que vengáis de Symfony os sonará? Lo único que hace es decir que mis servicios son estos le pongo un nombre le digo qué clase lo implementa y ya está. Cuando yo quiera llamar a este servicio ¿vale? Esto es otro bloque que se va a encargar de pintar esto es el mismo bloque de antes solo ha cambiado lo que hay en el recuadro rojo. Antes pintaba aquí una cadena y ahora lo que hago es le digo a Drupal que me dé el servicio nba.results y llamo al método getresults y eso me devuelve la cadena con el resultado. Como esto lo estoy pintando dentro de un bloque pues yo ahora puedo poner ese bloque donde yo quiera yo puedo en mi interfaz de administración de Drupal puedo mover eso y ponerlo en el pie en un lado puedo poner varios como ha dicho José Luis que podemos tener varios bloques del mismo tipo y demás. Y el bloque en sí pues es igual que el de antes la idea ha cambiado porque queremos hacer otro bloque diferente y poco más. Hay un hay un en Drupal 8 se utilizan namespaces entonces hay una convención que es que tus plugins van en la carpeta plugin y dentro de esa carpeta habrá distintos tipos de de los distintos tipos de plugin pues tendrás que usar el que corresponda pues dentro de tu carpeta plugin tendrás una carpeta blog tú pones ese namespace extiendes del blockbase y pones esta anotación y ya tienes un bloque listo ese es el segundo punto que quería enseñaros y el tercero es formulario o sea hemos visto como pintar bloques hemos visto un ejemplito de sacar datos de otro sitio y exponerlo a nuestra aplicación como un servicio y también queremos que el usuario puede introducir datos no voy a entrar en como los guardamos pero para eso podéis venir cualquier día al grupo local de Sevilla a las reuniones que hacemos y allí os contamos y si alguno no puede esperar pues en el turno de preguntas la cerveza lo que sea pues podemos hablar el formulario para hacer un formulario en este caso como ya hemos visto bloques antes lo que quería hacer era una página nueva entonces para eso os tengo que explicar lo del el routing que es lo que se encarga de decir cuando yo voy a esta ruta esto llama a este código si los que vengáis de Symfony también seguramente os sonará no es exactamente igual pero es muy parecido y en este caso es cada ruta le pongo un nombre voy a tener la ruta que voy a utilizar y voy a decir que esta clase va a implementar mi formulario y que va a tener este título y los permisos que se necesitan para acceder a ella y ya está con eso ya tengo esta ruta y va a llamar a este formulario ahora vamos a crear ese formulario para crear ese formulario pues lo mismo vamos a tener en en este caso no es obligatorio que esté en el mismo en el name space de form aunque si es una buena convención a seguir que yo no he seguido y para eso están las convenciones para romperlas y extendemos de form base que nos va a dar nos va a dar herramientas para poder nos va a dar de nos va a dar ya ciertas funcionalidades que vamos a a reutilizar y es un poco prácticamente como el caso del del bloque en este caso vamos a tener un ID del formulario para identificar que formulario se está enviando o no cuando se envíe y vamos a usar lo que se llama la forma API que es muy parecido a lo que hemos hablado de renderarrise y en este caso pues es lo mismo vamos a crear un texto que es un tipo markup y le ponemos ahí una cadena y vamos a hacer un select donde un combo donde yo pueda seleccionar distintas opciones y aquí pues voy a poner mi array de opciones voy a poner mi que tengo un botón de enviar y el título del botón de enviar y voy a devolver ese array que es el formulario listo y cuando ese cuando ese formulario se envíe pues voy a lo que voy a hacer es como he dicho no voy a entrar en cómo se guardan los datos lo que voy a hacer es mostrar el mensaje en la parte de arriba y mostrar una imagen y eso es un formulario no hay más vale entonces con eso os he contado un poco las enseñanzas de Phil Jackson y os he enseñado tres conceptitos de Drupal que espero que os hagan llevaros una mejor imagen de las que tuvierais y nada eso es todo